Muy buen día a todos. Un privilegio nuevamente estar con todos ustedes, con un panel de lujo el día de hoy. Además, un tema extraordinariamente relevante, crítico para tal vez la sobrevivencia de la humanidad y para el bienestar de la sociedad mundial y específicamente la mexicana. El tema de Green New Deal me parece el término por de más interesante porque mezcla dos conceptos. El primero, lo verde, y lo segundo, el New Deal, que como recordarán ustedes, el New Deal fue aquel programa llevado a cabo por el presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos de América para sacar adelante a Estados Unidos, de acuerdo a su visión, de la gran depresión que en ese momento vivía Estados Unidos y el mundo. Y por otro lado, la palabra verde, refiriéndose a lo ambiental. Y hoy existen grandes promotores a nivel mundial en el sentido de que los gobiernos del mundo tienen que iniciar programas como el New Deal, pero ahora enfocados a reestructurar las economías hacia economías verdes, hacia energía renovable, hacia energías limpias. Y sin embargo, el Green New Deal va más allá simplemente de un desarrollo sustentable. Ya escucharemos de nuestros expositores del día de hoy, que sin duda son grandes expertos sobre el tema. El Green New Deal abarca más que un desarrollo sustentable, entiendo yo, porque se habla hasta de la necesidad de incrementar el nivel de vida, el salario mínimo de la población de los distintos países, el transporte, la movilidad y sin duda todo a través de energías limpias y de menos contaminación. De lo poco que conozco del tema, han habido países que ya han intentado implementar un Green New Deal. De los países que me parece que resaltan, hay muchos en donde hay una gran discusión, pero por ejemplo, Corea del Sur ya se comprometió a invertir en carbón, en invertir en infraestructura limpia y siempre tomando en consideración y siempre impulsando para que los trabajadores que hoy están en la industria del carbón puedan, y en la energía que utiliza el carbón como fuente, que puedan migrar a energías más limpias. Y por otro lado, y lo comento porque nos va a interesar muchísimo escuchar de nuestros expositores acerca de este tema. Hay algunos, porque yo decía, ¿quién podría estar en contra de un Green New Deal? Pues de alguna manera, de lo poco que estudié al respecto, al parecer hay algunas corrientes que se expresan en contra de un Green New Deal y se expresan en contra de un Green New Deal porque dicen que lo que debería hacer la sociedad no es invertir en más infraestructura e invertir en lo que va a provocar todavía un mayor margen y una mayor diferencia entre los ricos y los pobres, y que de lo que se trata es de reducir el consumismo y de desacelerar el ritmo que lleva la humanidad para de esa manera poder eliminar emisiones y que de lo que se trata es de cambiar la vida en todos los aspectos. Bueno, simplemente algunas reflexiones que seguramente Enrique tomará en consideración como medrador y que seguramente nuestros panelistas ya estarán considerando, entre otros temas, para su exposición. Quiero agradecer el día de hoy a Ninfa Salinasada, presidenta del Grupo Dragón, que esté con nosotros. Ella es, además, consejera de Aspen Institut México. Ninfa es una experta en el tema de desarrollo sustentable, en el tema de energías renovables. Dirige Grupo Dragón, que es una empresa de generación de electricidad a partir de energías renovables. Con parte de Grupo Salinas y es vicepresidenta del comité ejecutivo del grupo. De igual manera es presidenta de consejos consultivos del grupo, que son mecanismos de vinculación con líderes empresariales del país. Y actualmente agrupa a más de 300 empresarios de toda la República Mexicana. Ha desempeñado diversos cargos en grupos salinas, entre los que destacan ser directora general de Energía y Sustentabilidad, directora general de Promoespacio, directora general de I-Latina. Fue senadora de la República por el Partido Verde Ecologista de México, para las legislaturas 62 y 63, de 2012 al 18. Y en ambas legislaturas presidió la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, integrante de las Comisiones de Energía, Recursos Hidráulicos y Relaciones Exteriores América al Norte. Fue diputada en la legislatura 61 del 2009 al 2012, siendo una de las mujeres más jóvenes en desempeñar ese cargo. Presidió la Comisión también de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y coordinó la aprobación de la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático. Cuenta con una Maestría en Sustentabilidad y Administración de Medio Ambiente por la Universidad de Jopre. Infa, un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Tenemos también a Juan Carlos Moreno Brid, quien es investigador y catedrático de la UNAM, profesor titular C de la Facultad de Economía de la UNAM desde 2015. Es investigador nacional, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Cambridge, maestro en Economía por el CIDE, licenciado en Matemáticas por la UNAM, cofundador del World Economic Association, la segunda mayor organización de economistas a nivel mundial, presidente del Consejo Directivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y del Consejo Hacer Técnico de Centros de Estudios Económicos del Sector Privado. Un gusto tenerte aquí, Juan Carlos. Muy, muy interesante. Un gusto estar contigo, Luis Gerardo, y con Infa y los demás, Enrique. Es un placer. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Un gustazo, muy te gusta. Y tenemos con nosotros también a Enrique Provencio Durazo, investigador y catedrático de la UNAM, colaborador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y fueron parte del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Es, además, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y del Centro de Biodiversidad, Ambiente y Desarrollo. Recientemente coordinó con Rolando Cordera el libro Cambiar el Rumbo, el desarrollo tras la pandemia. Y tenemos el privilegio de que coordine el panel día de hoy nuestro director general ejecutivo de Aspen Institute, el embajador Enrique Berruga Filoy, que por su experiencia en el servicio público y en el servicio exterior mexicano, habiendo sido embajador en diversos países, representante ante Naciones Unidas, embajador ante Naciones Unidas, y además subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y para el resto del mundo. Pues con esa experiencia creo que será muy interesante también la manera en que coordine este panel. Te deseo la palabra, Enrique. Muchas gracias, Luis. Muy amable por tus comentarios. Bienvenidos y muchas gracias, Ninfa, Juan Carlos y Tocayo Enrique Provencio. Provencio, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todas las personas que están siguiendo este seminario virtual. México es uno de los ocho países del mundo que se les llama megadiversos. Es decir, el potencial que tiene nuestro país es fuera de serie y además tenemos una responsabilidad por la protección de ese patrimonio que no solamente atañe a los mexicanos, sino que impacta pues en el entorno global. Dentro de esto pues seríamos uno de los países mejor dotados, por llamarlo así, para poder tener una transición energética muy suave y muy inteligente con una generación de bienestar para nuestra sociedad. Este es el marco, creo yo, de lo que somos y del potencial que tenemos como país. Tuvimos una discusión a inicios del año en la UNAM con el PUED, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo y la UNTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo y me gustaría mucho que iniciáramos esta conversación con una reflexión y quizá incluso un resumen ejecutivo de parte de Juan Carlos Moreno Brid de lo que discutimos en esa ocasión y del potencial que tenemos para crear un Green New Deal en México. Así que si pudieras comenzar, Juan Carlos, por favor, con esa presentación. Perdón. Ahí está. Con muchísimo gusto. De entrada, muchísimas gracias por la invitación de estar acá y retomar este. Felicito al ASPEN, de hecho, y al PUED, a la UNAM por retomar este tema porque ahora estamos tan preocupados por sobrevivir, por quédate en casa y toda esta cuestión que de repente parece tan alejado de esto, pero en realidad, como vimos en esa ocasión, es totalmente fundamental atender lo sustentable y la igualdad para... el hubiera no existe para haber evitado lo que pasó. Quisiera yo, además aclarar también, Luis Gerardo y Enríquez, es imposible hacerle justicia a la riqueza de intervenciones que se hicieron en ese par de días. estoy haciendo mi mejor esfuerzo en rescatar lo que pueden ser algunos puntos para, como se diría en el fútbol, echar la pelota a circular en estos términos. Entonces, me haré una presentación en PowerPoint en función de lo que tenemos nosotros y aquí se las quiero compartir. Va a ser muy rápido, respetando los dos tiempos. En primer lugar, bueno, el principio o fin puesto del Global Green New Deal es que es imposible que sigamos con la dinámica económica de escaso respeto. Déjenme poner... No sé si se alcance a ver, perdón. ¿Se está viendo o no se está viendo? Perfectamente, Juan Carlos. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Esto nos ha conducido a la crisis sanitaria y económica más grave en el siglo, a un insuficiente crecimiento económico, empleos, salarios, brechas sociales y una pobreza inaceptable. Lo que se vio en esa ocasión y además antes de la pandemia cabe señalar es que teníamos que avanzar como bien señaló Untada en su reporte hacia un nuevo acuerdo global con especificaciones y comunicaciones nacionales basado en políticas públicas, acuerdos públicos privados para impulsar inversiones en la descarbonización de la economía, sistemas de energía, transporte y producción en empleo digno y todo ello debe tener en el centro al empleo, al empleo digno, con salarios dignos. Un nuevo acuerdo por un desarrollo sustentable e incluyente. Lo que se acordó o se llegó a la conclusión en esos dos días de seminario es que de entrada hay que atender los desafíos que de larga data que ya tiene el acuerdo está hecho por cierto para todo el mundo pero pensando en América Latina o quizá en nuestro país en particular, bueno pues para ver hacia adelante hay que ver dónde estamos parados y de entrada tenemos unos niveles de pobreza, de desigualdad, de deterioro ambiental, de falta de movilidad social, estancamiento en nuestra economía y crisis recurrentes y hoy en día la más profunda que hemos visto en cien años. Otro desafío enorme que hay que atender es el reducido rol del Estado. Por cuestiones ideológicas y por cuestiones políticas los Estados se han estado haciendo chiquitos en el buen sentido de la palabra no es que va más allá de que estén con menos personas sino con menos capacidades y a la vez más responsabilidades. Lo público ha adquirido una dimensión enorme, vital hoy en día y nuestros Estados tienen fragilidades fiscales que frenan y distorsionan la inversión pública, minimizan la posibilidad de hacer acciones contracíclicas o redistributivas en el ingreso y no se diga como andamos en la producción de bienes públicos. Lo público tiende a verse como lo malo en función de lo privado del parque público en la escuela pública, etc. Baja inversión productiva y casi nula en descarbonización de la economía. Sobrevendió el modelo de liberalización comercial y financiera y hacer énfasis en la inflación baja y la sustentabilidad fiscal como condición necesaria y suficiente para el desarrollo. Se necesita una agenda nueva de desarrollo productivo y en general lo que vimos en esos seminarios es que tanto el Estado como la sociedad entendiendo a la empresa privada al empleado a la sociedad civil pues se le ha puesto poca atención al medio ambiente en la práctica hay mucho discurso pero poca práctica en ejecución de políticas públicas en responsabilidad ciudadana al respecto y no se diga la desigualdad. Estas dos grandes fallas que es el medio ambiente y la desigualdad son fallas de mercado que no se corrigen solitas se vio y se concluyó que se necesitan políticas decididas para avanzar en ello concertadas con instrumentos claros. La UNCTAD y varios de los demás ponentes había gente de muchos lugares por cierto expertos muy brillantes fijaron cinco objetivos para ese nuevo acuerdo que ya urge no es hacia el futuro es ya urge punto central es poner el empleo en el vórtice de la discusión vórtice y vértice las dos cosas un empleo pleno y decente con salarios dignos punto número dos el objetivo es cerrar las brechas socioeconómicas dentro y a través de generaciones de naciones de continentes hogares razas géneros vivimos un mundo totalmente desigual cuando decimos los mexicanos hay el mundo es un pañuelo todos nos conocemos es una muestra más de la desigualdad flagrante que vivimos en nuestras sociedades todos nos conocemos en ese punto cero uno por ciento de la élite académica económica etcétera tercer objetivo de un pdc para este acuerdo fijar una agenda de desarrollo basada en derechos económicos y sociales no en aras de un bien público explotar en el mal sentido de la palabra a la ciudadanía y arrasar con sus derechos tiene que haber participación democrática en la toma de decisiones esenciales en materia de a dónde vamos descarbonizar el crecimiento esencial y recuperar la salud del medio ambiente cómo y cuándo pues cuándo ya punto urge y se vio en el seminario y cómo decíamos que el tema no era tanto técnico que claro que hay mucho técnico y no tanto de política económica y social sino también de economía política y de política estamos en momentos muy claves de a dónde quiere ir la sociedad y dónde tiene que ir un caso resumía y los demás colegas en tres R se les queda la presentación no las voy a repetir tiene que haber una recuperación que sea incluyente tiene que estar basada en regulación porque ser meramente amigable con las fuerzas del mercado no nos lleva a nada no se invierte en tecnología desarrollo sustentable per se y no se hace más igualitario ni con empleos más dignos y tiene que ser una recuperación una recuperación y estas tres cosas tienen que estar funcionando perfectamente regular recuperar y regenerar una gran recomendación que está detrás de estas tres R sería que el movimiento hacia la sostenibilidad no ocurre sin un paquete de inversiones complementarias porque si no eso se agudiza en los típicos problemas de coordinación esto estamos en un momento que lo que se necesita es un gran impulso donde cada inversión debe coordinarse con inversiones paralelas en otros sectores que sean rentables y viables el problema de coordinación está en el centro de este esfuerzo para avanzar en un sendero de crecimiento bajo en carbono sustentable e incluyente no habrá esas inversiones sin inversiones en la industria en nuevas fuentes y el consumo que permitan todo opere de forma eficiente no es avanzar un cachito por aquí y otro cachito por allá estado por un lado y la empresa apriada por el otro para nada en esto hay que recordar también una de las conclusiones de esa sesión fue que pues hay que avanzar en los pactos a veces los pactos están mal vistos por memorias no necesariamente favorables pero un pacto es un acuerdo es un instrumento político para poner en marcha en un contexto democrático las políticas y reformas institucionales que México y los países requieren para responder esta actual encrucijada del desarrollo los detalles están allá pero en síntesis necesitamos aprovechar por cierto el momentum del 2020 lo que está ocurriendo ahora ni siquiera en ese seminario podíamos ver que de qué tamaño iba a ser la crisis del COVID y la recesión internacional que hay que construir una visión funcional no sólo de corto plazo sino de largo plazo hay que frenar y revertir el deterioro institucional las personas los presupuestos los técnicos las alianzas que cada quien está jalando por su lado hay que acabar con eso hay que refrenarlo impulsar las capacidades subnacionales obviamente fortalecer y favorecer el conocimiento de la ciencia tecnología ambiental pero quizá esa foto no salió en ese seminario querido Luis Gerardo sería pretencioso de mi parte pero quizá lo más importante es pues como Dorotea reconocer que no estamos donde estábamos reconocer que como dice ya ahí Toto tengo el sentimiento de que ya no estamos en Kansas pero sobre todo como hace Dorotea decidir a dónde ir con quién queremos ir hoy en día agrego de mi cosecha a las conclusiones de este seminario hoy hoy hay que atender los graves impactos sociales y económicos de la crisis del COVID y la recesión internacional la UNTA decía que sin crecimiento económico es imposible avanzar en una democracia sustentable y sostenible en ese sentido necesitamos aprovechar esta crisis para tomarla como oportunidad para reconstruir la economía y la sociedad que queremos los presupuestos públicos tienen que reflejar los bienes públicos que hoy vemos que son tan escasos la salud del más pobre es la que determina la salud de la clase media y de los más ricos todos estamos en el mismo barco si son de la parte de enfrente del barco si son de todo el barco necesitamos una nueva normalidad muy diferente una economía robusta sustentable incluyente y basada en derechos y ejercicio efectivo de la democracia ahí lo paro para no ocupar más tiempo creo que con esto seguramente no le hago justicia a la cantidad de valor agregado que estuvo en esa reunión pero creo que estoy tocando los puntos más importantes muchísimas gracias Luis Gerardo muchísimas gracias Enrique por haberme invitado en esta ocasión encantado y muchas gracias a ti por este trabajo de síntesis y es complicado como señalas de aglutinar todo lo que ocurrió en ese seminario pero creo que lo has hecho muy bien planteando pues tanto lo que son la problemática como las propuestas que surgieron ahí de por dónde movernos y creo que esa es la parte donde nos vamos a enfocar en el debate no nada más nacional sino a nivel mundial NINFA se pareciera que son irreconciliables el crecimiento con la sustentabilidad me parece que eso cada vez se va cayendo más por su propio peso por ejemplo incluso en este seminario se señaló que las renovables generan el triple de empleos que las fósiles y además tienen una ventaja adicional de que están repartidas por todo el territorio nacional mientras que las fósiles nada más están en el sitio donde vas a extraer petróleo o gas por ejemplo todo eso me parece que desmitifica mucho esa pues dicotomía digamos lo falsa de que no se puede crecer y ser respetuoso del medio ambiente a la vez en tu experiencia que la verdad que no sé por qué lado empezar si por la legislativa o por la privada pero empecemos quizá por la privada ¿habría un criterio más o menos que tú consideres más o menos unificado en el sector privado en cuanto a esto en cuanto a invertir en este sector en cuanto a ampliar el sector y tener un impacto social y sustentable pues como el que merece en México? Pues fíjate Enrique son muchas cosas realmente déjame empezar por dar un poquito de contexto no solo sobre lo que estás diciendo tú sino también sobre lo que ha sucedido con la actitud ante las energías renovables en los últimos en las últimas cuatro semanas ¿no? El 29 de abril el SENACE publicó un acuerdo que establece que el gobierno federal pues va a ejecutar unos actos que ellos argumentan que son necesarios para mantener la integridad del funcionamiento del sistema eléctrico nacional entonces no sabemos qué significa eso y no sabemos qué significa la integridad del sistema pero pues sí afectan a 44 proyectos con inversiones estimadas en 6 mil millones de dólares que no es una cosa menor sobre todo pues en este contexto de un mundo que está en una recesión absoluta y que como tú bien estableciste y no quiero repetir pues no solo es un generador de empleo sino que contribuye realmente al desarrollo sostenible de nuestra sociedad y podría aquí ahondar un poquito más acerca de también inmediatamente después de eso la CFE incrementó las tarifas de porteo que es el costo que se cobra por llevar la energía de punto A a punto B las incrementó en 800% a las a las empresas generadas de energía limpia y en ese sentido pues obviamente todos los que estamos en este rubro pues ponemos no solo a sudar sino realmente pues se mueve completamente el business plan y el planteamiento económico de sostenibilidad de esto porque como bien dices las empresas de energía renovable vamos y nos establecemos allá donde está el recurso renovable que no es donde está la línea de transmisión entonces los costos de invertir en esto pues son muy distintos a los de nada más ponerte al lado de la carretera por donde pasa bueno habiendo puesto ese contexto pues también los últimos meses pues han sido de una incertidumbre y de muy grandes desafíos para la humanidad sin duda este 2020 pasará a ser recordado como el año en el que el mundo cambió y por eso mismo estoy convencida que este es el momento este momento sin precedentes en la historia de tomar la oportunidad para reinventar e innovar en nuestras principales actividades productivas a nivel social y ambiental yo creo que hoy más que nunca debemos de apostar por crear prosperidad a través de una relación más estrecha con el medio ambiente y con nuestros recursos naturales entonces yo creo que esta pandemia pues en muchos sentidos ha sido una llamada de atención sobre prácticas no sostenibles que amenazan la biodiversidad en todos sus niveles en hábitats en especies en genes y en este contexto yo creo que sí es necesario un nuevo acuerdo sostenible que pueda ser duradero que pueda ser eficaz con el liderazgo y con el impulso del sector productivo porque medio ambiente sostenibilidad producción consumo como bienestar son parte indisoluble de la fórmula que nos permite armonizar esta nueva normalidad y es que hoy no podemos pensar o sugerir soluciones económicas si no consideramos el futuro que nos espera a corto y mediano plazo con estos efectos de la pandemia y con esta recesión que estamos viviendo entonces todas las actividades productivas tendrán que adaptarse a condiciones de una economía de bajo contacto y en ese proceso obviamente la innovación tecnológica está teniendo un papel fundamental entonces todo esto a su vez debe favorecer el establecimiento de una nueva cultura ambiental a nivel global no solo en México en todos lados una en la cual seamos capaces de consolidar economías circulares y modelos de proyectos productivos sostenibles yo creo también que en este proceso la alianza entre los gobiernos y el sector privado es fundamental y también lo es el acompañamiento de un marco legal pues que incentive este escenario y que impulse el desarrollo de estas capacidades a través de la difusión del conocimiento y de la inversión en el impacto para esto pues un marco legal bien consensado y fundamentado pues genera estos espacios de certidumbre que fomentan actividades sostenibles no como lo que está sucediendo hoy en México que tenemos exactamente lo contrario en donde se establecen unas reglas del juego y se quiere hacer una medida que actualmente puede ser buena o mala yo considero que es mala retroactiva y eso sí pues es sin duda pues una una falta de certidumbre jurídica que afecta directamente a la industria y a todo lo que vengo planteando yo como legisladora te cuento que tuve la oportunidad de presidir la comisión de medio ambiente primero en diputados y luego en senado y he tenido la oportunidad de participar en este proceso de construcción de marco legal y pues además de contribuir al fortalecimiento del sistema de responsabilidad por daños ambientales que me parece muy importante la gente tiene que tomar responsabilidad por la forma en la que se conduce pues también se han impulsado nuevas leyes y reformas destinadas a generar estos incentivos precisamente para la conservación de nuestro capital y su restauración mediante obviamente la participación de todos los sectores y el aprovechamiento sostenible y déjame hacer una pausa aquí en esto porque desafortunadamente debo decirles que sigue prevaleciendo en buena parte de las fuerzas políticas del país la idea de que solo se puede proteger al medio ambiente colocándolo en una urna de cristal en donde nadie pueda tocarlo y quizá esa idea es válida en casos particulares o muy extremos de conservación pero en un mundo en donde habitamos más de 7 mil millones de personas donde existen necesidades humanas crecientes donde existe una desigualdad tremenda como decía Juan Carlos una brecha cada vez mayor pues estas necesidades deben de ser satisfechas y tratar de generalizar dicha idea de protección en absoluto resulta insostenible ahora no por eso estoy diciendo que no hay que conservar por el contrario solo estoy diciendo que necesitamos encontrar un modelo nuevos canales y nuevos esquemas de participación de la industria y del sector productivo en donde el diseño las responsabilidades la toma de decisiones la ejecución de las leyes y la certidumbre jurídica pues evidentemente generen un espacio en donde esto se pueda promover de manera particular estoy convencida que la industria pues debe de unir esfuerzos con la sociedad civil en esta tarea entonces ya sea en el combate al cambio climático en la protección a la biodiversidad en la disminución de residuos o en ambos casos en la promoción de las energías renovables pues ambos sectores van a jugar un papel de gran importancia y pues como ustedes lo saben y bien señalan las Naciones Unidas en la agenda del 2030 para los esfuerzos precisamente de desarrollo sostenible se necesita una alianza en estos sectores y en estos momentos lamentablemente en México pues no estamos alineados con este esfuerzo lo que estamos viviendo con las energías renovables es un ejemplo de ello resulta muy preocupante que con estas medidas establecidas pues se representa pues un retroceso en lo que se ha hecho y por supuesto pues un regreso al impulso a las energías fósiles así que yo creo que debemos de recordar el compromiso que México tiene ante las Naciones Unidas y que la energía del país sea pues cada vez en su matriz energética sea generada a través de fuentes limpias y renovables y bueno pues en este contexto eso se antoja difícil sin embargo yo creo que el sector empresarial es primordial para impulsar la recuperación económica en esta pandemia y no solo eso sino los intereses en donde prevalezca el buen criterio la conciencia la responsabilidad pero sobre todo pues el uso de pensamiento crítico para generar oportunidades nuevas entonces yo haría esta llamada para que si realmente queremos cambiar estas condiciones y construir estos acuerdos que nos permitan lograr esta prosperidad basada no solo en los valores económicos también en los sociales y en los ambientales que requiere el país pues tenemos que trabajar todos juntos como sociedad Bueno, mil gracias Dufa creo que me has tocado una cantidad de bases que ya sacaba el cuadro del béisbol como diríamos muy importantes tus reflexiones creo yo y la crítica que haces que Rafael yo me sumo de este cambio de reglas que ha sido tan Bueno, ahora déjame sumar nada más precisamente estamos viendo ayer el presidente estrechándole la mano al presidente Donald Trump en uno de los acuerdos que ha generado mayores expectativas para toda la región Latinoamérica yo creo que este debe de ser también uno de los lidiamientos a los que nos tenemos que sumar como hemisferio y como tres naciones que están en constante intercambio pues para generar estos acuerdos de certidumbre pero sobre todo que nos permita lograr prosperidad en todo sentido y yo creo que pues estamos en un marco muy importante creo que debemos de hacer un llamado y no solo un llamado sino una toma de responsabilidad y de acciones en lo inmediato en su momento a lo largo de este webinar sí me gustaría que tocáramos ese tema de TEMEC y el tema ambiental porque como ven ahí hay una cláusula que dice que los tres países de América del Norte nos adherimos a ocho convenciones internacionales lo cual pues cubre prácticamente toda la cancha casi todo el espectro salvo el acuerdo de París están todos los importantes entonces me parece que es un tema que vamos a entrar pero tocaste un par de conceptos que quiero que recoja mi tocayo Enrique Provencio porque él es el que tiene el copyright de una cosa que ahorita voy a decir tú hablaste de modelo hablaste de sistema de concentración en el país de un pacto social quizá distinto de pensamiento crítico y Enrique Provencio ha sido pues un no sé una cruzada quijotesca podría decir que has tenido en presentar y plantear lo que sería una política industrial verde ese me parece que es un concepto que tú has trabajado como nadie en este país Enrique y pues este incluso el nuevo multilateralismo verde ¿por dónde empezamos a darle la vuelta cuando se está planteando consistentemente de que lo limpio es caro e ineficiente así te lo plantean ¿no? el que se meta a trabajar con energías limpias y trate de procesos mucho más limpios se saldrá del mercado o el mercado lo va a sacar y le va a ganar la energía sucia y productiva supuestamente ¿cómo hacemos una política industrial verde que está en el corazón de esto que estamos discutiendo en el Green New Deal? tienes la palabra Tocayo Muchas gracias embajador Berruga gracias por la invitación a estar a este panel y me da mucho gusto compartirlo con la señora Ninfa Salinas con Juan Carlos Moreno con Luis Gerard del Valle y con todas las personas que están siguiendo la transmisión primero quiero felicitarlos a ustedes en el Instituto Aspen embajador por la iniciativa que tuvieron de convocar a este seminario a fines de enero del Green New Deal y sus implicaciones no solamente para México para la discusión sobre el desarrollo y los felicito sobre todo porque fue una decisión muy acertada para debatir acerca de uno de los planteamientos más disruptivos diría yo acerca del desarrollo y entro al tema que que me estás planteando quienes digan que las energías limpias la industria innovadora amigable con el medio ambiente saca a las empresas del mercado o no se han enterado de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años y por tanto están desinformados o de plano es un militante del petróleo de las energías fósiles y por lo tanto es un militante del pasado y digo esto y lo digo tajantemente porque justamente en las últimas dos décadas y media y particularmente en lo que va de 2005 en adelante la innovación tecnológica en la generación de energías renovables de diferente tipo la innovación en los métodos de almacenamiento pilas y baterías la innovación en los sistemas inteligentes de regulación energética entre otros aspectos le han dado un vuelco a los costos y no solamente han hecho atractivas estas energías renovables sino que han desatado una corriente que está transformando en cadena los sistemas productivos y modificando los esquemas de movilidad por ejemplo en el transporte en los medios de locomoción y todo eso articulado junto con otra corriente de innovaciones en la industria ha modificado el paradigma industrial para el siglo XXI y necesitamos hacer muchos esfuerzos para ponernos al día y engancharnos en esa corriente ¿qué necesitamos hacer para promover una una industria compatible con esta nueva corriente del Green New Deal? pregunta el embajador Berruga y yo le contesto lo primero que tenemos que hacer es tener una política industrial todavía sin color sin pensar si es verde o no es verde tener una política industrial y tener una política industrial no es incompatible con los acuerdos de libre comercio al contrario para aprovechar el potencial de los acuerdos de libre comercio y esta nueva generación de acuerdos a la que entramos ya apenas el primer día del actual mes del actual año necesitamos políticas industriales activas y aquí es donde creo cobra tanta importancia el planteamiento que debatimos en el seminario que el aspen la unta el programa universitario de estudios de desarrollo tuvimos en el mes de enero y por qué porque un acuerdo global un acuerdo global verde para el desarrollo o un pacto para el desarrollo en esta perspectiva supone tal cantidad de transformaciones estructurales que necesitamos ser muy selectivos lo que el doctor Moreno nos resumió al iniciar este panel toca prácticamente todos los ángulos y aristas del desarrollo habló de estado de pobreza de desigualdad de crisis de inversión de liberalización de globalización de descarbonización de energía de tecnología de innovación y todo eso es indispensable para esa transición hacia un desarrollo verde pero todo eso es un gran desafío conceptual yo recuerdo que al cerrar el seminario ese de enero el embajador Berruga dijo algo así como el Green New Deal es un desafío conceptual vital y existencial y es algo así como el umbral de un nuevo conocimiento y es eso y todavía es un mayor desafío unos meses después de pandemia un mes después de que se realizó ese seminario tuvimos el primer caso registrado de COVID en México por cierto y tú toca ves alguna oportunidad se abre alguna oportunidad en el mundo post COVID para que esta transición energética y realmente un gran cambio social se pueda dar a favorecer algunas cosas que aprovechamos de esto justamente en estos meses lo que hemos tenido en el mundo entero en México también es un debate muy intenso sobre hacia dónde debemos dirigir el desarrollo después de la conmoción en la que todavía estamos por el COVID lo más probable es que no estemos ante un mundo post COVID sino justamente ante un mundo con el COVID y en esa perspectiva la discusión que es una discusión de paradigmas del Green New Deal creo que significa una buena pista para discutir estos grandes cambios en el desarrollo en el mundo no nada más no ha perdido actualidad y vigencia el planteamiento que se discutió en ese seminario que ahora estamos recuperando sino que ha cobrado más vigencia porque uno de los rasgos de esa transición tiene que ver justamente con la necesidad de un acuerdo y que como parte de ese acuerdo pongamos en el centro los aspectos que Juan Carlos resumió empleo derechos brechas democracia y descarbonización y dentro de eso el reforzamiento del espacio público de la salud y la seguridad social que será indispensable para cerrar las brechas resumiendo creo que después de estos meses de pandemia el planteamiento del Green Deal ha cobrado más vigencia y puede ayudar a ordenar el debate global gracias si que nos ayude a salir de la crisis y entrar en la nueva etapa esto sería como el tránsito deseable efectivamente aquí quisiera aprovechar Juan Carlos Moreno es uno de los mejores economistas de los más brillantes que tiene este país y dentro de tu perspectiva tan amplia de la economía te voy a hacer una pregunta bastante compleja pero creo que tiene que estar en el corazón de esto ¿qué rol tiene que jugar? ahorita hablaba Enrique Provencio de la política industrial pero también la monetaria y la fiscal para poder dar este brinco es decir si tenemos que acompañarlo con las mejores herramientas económicas porque de nada te sirve tener incluso los mejores propósitos de una política fiscal que te amarre o algunos de las deficiencias jurídicas que ya mencionó Ninfa que son unos huecos que nos deja esto en la incertidumbre ¿cuáles serían las medidas monetarias y fiscales clave para detonar y aprovechar incluso lo que decía Enrique Provencio hace un minuto la pandemia como una especie de catapulta Enrique excelente pregunta gracias me uno para responder a lo que mencionó Ninfa y lo que mencionó Enrique o sea estamos ante la crisis más grande que hemos no vivido Enrique porque tenemos mucha edad pero no la hemos vivido esta es la más grande en el siglo es una crisis inédita se juntó todo 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 las frases trilladas de la tormenta perfecta se quedan cortas el elefante se volteó patas arriba y nos cayó encima todo la salud la crisis financiera lo que quieras y entonces de entrada lo primero que tenemos que hacer es estar a la altura de las circunstancias los gobiernos se miden como las personas no por los problemas que tenemos sino como los enfrentamos en ese sentido tocaste un tema crucial que es la coordinación entre la política fiscal y la monetaria México hoy en día destaca no solo como ya destacaba por la ausencia de una política industrial como dijo muy bien el queridísimo Enrique ya no digas una política industrial verde una política industrial que impulse algo o sea hemos apostado una vez más a la política comercial al tratado libre comercio como se hizo hace tiempo como si eso va a ser la panacea que nos saque de la crisis y de la parte de desarrollo a la nueva agenda de desarrollo sustentable sostenida incluyente etcétera tenemos eternos de política monetaria a un banco de México muy consciente con su junta de gobierno de que tiene que impulsar la liquidez como se pueda yo creo que si pudieran tener helicópteros echarían dinero en el zócalo y en la calle para impulsar la liquidez y sobre todo procurar que las empresas no quiebren porque el tema central que tocaba en INFA es que sin inversión privada no hay nada que hacer uno como gobierno puede obligar a los inversionistas privados a pagar impuestos no es fácil pero se puede porque si se puede pero lo que no los puedes obligar es a invertir tú bien sabes entonces si la política fiscal si puede Juan Carlos la política fiscal desde luego que puede orientar hacia donde se mueven los recursos en la inversión no es cierto claro como tú bien dices puede si quisiera pero nosotros nos hemos casado como país con una cosa que se llama la austeridad desde mi punto de vista mal llamada republicana cuando el mundo entero en América Latina salvo las Bahamas lo cual es un gran país no hay uno que tenga un apoyo fiscal más bajo a preservar empleos a preservar remuneraciones que México si estamos compitiendo con Bahamas que ojalá compitiéramos en el clima y las playas estaría muy bien pero estamos compitiendo en la ausencia de política fiscal en un mundo en el que hay conciencia hay coincidencia Enrique querido como tú bien sabes en que el instrumento potente es la política fiscal entonces ahorita lo que estamos haciendo en ese sentido es profundizar la recesión y prolongar la recesión hacerla muchas más cosas y más difícil de salir están los instrumentos ahí pero no lo estamos usando Enrique ya no digas la parte de política industrial el T-MEC si no hacemos una política industrial si no hacemos una política de inversión pública eficiente eficaz concertada con el sector privado y no con estas danzas que como nos contó NINFA pasan de una tarifa a 800 por 800% suena bien bonito ¿no? si fueran acciones que te dan el rendimiento pero creo que no fue el caso que le dice Iván NINFA entonces esto no se puede y el T-MEC ¿qué inversión va a traer? alguna la traerá pero necesitamos un contexto de una política fiscal seria que proteja ahorita los empleos proteja a la gente que perdió sus remuneraciones e impulse la recuperación en un momento eso no lo tenemos ahorita y claro que se podría tener no cuesta mucho el PUED que nos cuente Enrique acaban de hacer un estudio al respecto de cuánto costaría prevenir esta pobre gente que lleva no sé creo que la pobreza subió en 10 millones o algo por el estilo en un par de meses ¿no Enrique? tú me corregirás pero estamos viendo pasar el toro y podríamos hacer muchas cosas para que ese toro no atropelle al montón de mexicanos que va a atropellar pues bien la verdad es que estamos quizá pidiendo lo más y todavía no tenemos lo menos es un poco lo que yo saco aquí y en ese sentido NIFA quisiera aprovechar tu experiencia política y ¿cómo generamos atención en las fuerzas políticas sobre este tema? yo los veo en otra nube prácticamente no hay un partido que tenga siquiera un posicionamiento ya déjate una actitud de deligerante diría yo en favor de tener un México del cual yo por lo menos me sentiría mucho más orgulloso un México limpio un México que utilice las tecnologías que hablaba Enrique Provencio hace un minuto incluso de ahorro y de conservación de energía ¿cómo logramos? ¿qué nervios les tenemos que pinchar a la clase política para que comience esto a caminar y podamos realmente poner en el centro de la discusión algo que es realmente de sobrevivencia elemental si lo vemos es una cuestión de salud en la que estamos ahorita metidos pero este es otro tema que toca la salud el bienestar el empleo toca casi más cosas que la propia salud ¿por dónde empezamos en este en este tema Ninfa? Híjole yo creo que lo primero que tendríamos que establecer es que al final ya yo soy de las que creen que el gobierno es una es una copia calca que refleja exactamente el estado de conciencia y de responsabilidad que tomamos como nación de verdad te podría yo decir que la Cámara de Diputados particularmente más que la de Senadores porque es mayor representa exactamente todos los sectores del país en todas sus facetas en todas sus personalidades y en ese sentido pues también te puedo decir que lo primero que tenemos que hacer es acudir a algo muy sencillo que es a recuperar y a tomar responsabilidad sobre lo que hacemos o sea yo creo que lo que sucede y lo que estás describiendo es que en general los poderes se han deslindado completamente de esta responsabilidad ambiental de esta y muchas más o sea tenemos realmente pues un gobierno que ante un liderazgo tan tan abrumador y tan tan poderoso como el que estamos viendo hoy pues simplemente deciden no opinar sobre ciertos temas déjame hacer un paréntesis también para hablar un poquito acerca de la circunstancia también dentro de las finanzas o sea voy a sumar un poquito lo que dice Juan Carlos sobre bueno los incentivos fiscales que afectan directamente las finanzas de la nación pero también algo que afecta directamente las finanzas de la nación es que pues seguimos siendo un país que 30% de sus ingresos está petrolizado entonces hoy tenemos una mezcla de crudo que sale muy pesada y cuando llega directamente a la refinería se genera un subproducto que no voy a explicar porque está muy largo pero básicamente se genera un subproducto que se llama combustolio que es una cosa muy sucia contaminante pesada un lodo prácticamente un lodo un lodo una porquería ahí que sale entonces todas nuestras todas nuestras almacenes de combustolio están llenos no hay nada que hacer con el combustolio casi nadie lo quiere en el mundo es muy difícil deshacerse de él y México pues tiene esta compleja decisión de qué hacer con ello porque la gente dice bueno pues entonces que lo guarden pero que lo guarden ¿dónde? oye pues entonces ¿qué hacemos? pues si no queremos sacar petróleo entonces hay que apagarle completamente porque si no pues vamos a obtener este subproducto entonces hoy en día en la en el en todo el ámbito de gobierno pues existe la 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 compleja decisión sobre qué hacer con este producto se quema eh a quién se lo vendes en fin eso es eso va ligando de la mano eh pues la necesidad de obtener el 30% de nuestros recursos pues de estos eh digamos insumos petroleros entonces eh son decisiones complejas y yo lo que tuvimos tuvimos perdón que te interrumpa Ninfa tuvimos una discusión precisamente sobre el tema del compostolio hace un par de webinars y se hablaba mucho de que ahí sí debían entrar todas las mejores cabezas bioquímicas o petroquímicas para ver cómo se tiene que utilizar esto porque es insostenible aunque se mantuviera este esquema de todos modos vas a tener un sobrante de compostolio brutal exacto o sea realmente lo que hay que hacer es una inversión o sea yo te diría o sea lo estoy sobresimplificando lo estoy sobresimplificando pero básicamente lo que hay que hacer es una inversión dentro de la refinería para limpiar ese compostolio y entonces es algo que dentro de la burocracia que tenemos interna nos cuesta trabajo porque si se sale el perímetro porque si ya no hay terreno porque cómo llevo el ducto de aquí para allá y ya sabes estas cosas en las que pues empezamos a hacer creo que el caldo gordo cuando me parece que no es tan gordo o sea realmente es una inversión y pues hay que hacerse y listo entonces no me quiero detener mucho en el tema de compostolio pero todo esto era para contextualizar que efectivamente pues hay decisiones complejas que tomara en el gobierno es parte de ser responsable pues del diseño de política pública y yo creo que como ciudadanos incluidos los legisladores incluidos todos los funcionarios públicos estamos deslindados de esa responsabilidad entonces lo que vemos es que ante el discurso por lo menos eso pasaba también en mi legislatura nadie te va a decir que no a todo lo verde y te van a decir que sí que estamos muy comprometidos y que el medio ambiente pero somos muy poco consistentes y muy poco congruentes en la toma de acciones es lo que debemos de exigir como ciudadanía y estar todo el tiempo mencionándolo en todo sentido en el sector en el sector en el que estés es estar haciendo una exigencia a la rendición de cuentas y a la toma de responsabilidad yo creo que el sector empresarial es primordial para impulsar este tipo de comportamiento y de la mano además la recuperación económica entonces pues lo que estoy diciendo es creo que recae de manera muy notoria la responsabilidad en el sector empresarial ¿por qué? pues porque toca porque son los generadores de oportunidades porque son los generadores de riqueza porque lo que estamos viendo como bien se menciona Juan Carlos es que estamos ante enfrente de una crisis de liquidez que nos va a llevar a una crisis de solvencia y el Banco de México pues no va a agarrar los helicópteros y nos va a echar dinero porque me parece un gran enfrentamiento entonces realmente la responsabilidad que recae sobre el sector empresarial de la sociedad civil en conjunto para promovernos nuevas oportunidades de desarrollo de pues nuevas vías ante esta crisis pues es fundamental y yo lo que diría es que mucho ayuda el que no estorba y eso sería pues un llamado a toda la gente que está digamos dentro de el sector gobierno de funcionarios públicos yo entiendo que a veces hay decisiones complejas hay veces que también entonces lo mejor que hay que hacer es que la gente tenga libre oportunidad de construir con lo mejor que puede con lo mejor que tiene y ante esta increíble incertidumbre y esta crisis de liquidez y esta recesión pues las oportunidades que se puedan entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que usar nuestro pensamiento crítico para generar nuevas alternativas pero sobre todo para entender que aquello que estamos describiendo tan sencillamente el nuevo diseño ¿verdad? de de estas condiciones la nueva construcción de estos acuerdos que nos van a permitir volver a entrar a un estado de prosperidad basada en estos valores que queremos que queremos ver representados allá afuera que por supuesto pues la sostenibilidad es el número uno entonces yo creo que los elementos están 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 puestos sobre la mesa armar el rompecabezas es complejo y yo creo que lo que tenemos que hacer es tampoco arrancar al capítulo siguiente con los vicios simplemente acarreados generar inercias y no hacer cambios que pues de todos modos requeríamos déjame preguntarte una cosa hay un instrumento muy preciso que se llama el entusiasmómetro el entusiasmómetro sí ese instrumento en la IP que tú conoces muy bien en la inversión en el mundo de la energía renovable ¿en qué nivel andaría? ¿está con fiebre? ¿está más bien con hipo? yo creo que anda con mucha fiebre con mucha fiebre mucha fiebre en un momento realmente crítico y pues es desalentador pero también te diría que está cayendo está cayendo está cayendo mucho la inversión en pocas palabras en materia de renovables pues sin duda ¿está en este momento la inversión yo creo que es inexista o sea vamos se tiene en una inercia con una que venimos arrastrando desde un par de años anteriores pero si me dices hoy hoy ¿quién está metiendo dinero? yo no creo que nadie porque obviamente como ya lo decía lo primero que tenemos que entender es uno necesita certidumbre para el planteamiento pues de un business plan y cuando te cambian las reglas en la mitad del juego pues es un golpe muy duro bajo que a la industria pues le daña también te puedo decir que la corte todavía sigue siendo un mecanismo pues importante y por supuesto pues de gran peso acaba de emitir la semana pasada no me acuerdo en los últimos 10 días emitió pues ya un pronunciamiento sobre que se tiene que dar una suspensión pues a este intento de que todos estos proyectos que se quedaron digamos en fases preoperativas pues les impidieran evacuar su energía entonces yo creo que vamos dando pasos hay que ver si el sistema de justicia nacional pues puede hacerle frente a y sostiene su yo creo que tenemos información de todo tipo y vamos a ver cómo se desarrolla esta jugada en pocos días pero pero sí pues sin duda es un doctor que está siendo bastante muy golpeado sin duda hay que seguir peleando hay que seguir insistiendo sobre pues cuál es el planteamiento que queremos hacer a conciencia y la responsabilidad no solo en el corto plazo sino también en el mediano y en el paro muchas gracias vamos a cerrar esta ronda con una pregunta que un par de preguntas que le tengo a Enrique Provencio luego pasaré la palabra a Luis Gerardo ya pasamos en las preguntas de quienes nos están observando Enrique quiero que nos concentremos un poco en las implicaciones del TEMEC para este Green New Deal o este cambio es decir que nos sirva como trampolín para ciertas cosas ayer me llamó la atención del punto de vista político que al término de la reunión del presidente de la república en la Casa Blanca se anunció que habría un cambio finalmente en el tema de lo que se llama la ley Nale ¿verdad? o sea va a haber ahora sí que hubo un viraje ayer en una suerte de ¿cómo te diría? combinación de los astros que se dieron que ayer estuvo el presidente ya que viene ese cambio para una empresa que está haciendo exploración en la zona de Campeche quiere decir esto que la parte internacional los acuerdos internacionales tienen a veces un efecto más rápido en los cambios que México genera que a veces el propio debate interno ¿no es cierto? en ese sentido ¿cómo utilizarías de la mejor manera esa palanca que da el TEMEC con esos ocho convenciones internacionales que comentamos hace un minuto para poder generar o propiciar el cambio como estamos hablando ahorita la Cominfa de que la clase política si se haga cargo de que tiene que haber cambios en esa dirección ¿cómo lo usarías esa palanca? antes de entrar a la pregunta nada más quiero agregar a tu tema del entusiasmómetro que el registro es detallado y es mensual una de las encuestas que reporta Banco de México donde habla de el mejor momento para invertir en la última encuesta se contestaba contestaban que el mejor momento que este era un buen momento para invertir pues prácticamente el cero por ciento de los encuestados respondía que era un buen momento es decir hay una dificultad estructural y que ya lleva mucho tiempo la inversión en efecto está estancada y aquí conecto con tu pregunta el TEMEC va a tener un resultado positivo para México si lo aprovechamos y favorece un flujo de inversiones en esto hay que ser claro y voy a ser muy directo o hay más inversión a partir de ahora o no hay recuperación todos lo sabemos el mercado interno va a reaccionar el consumo va a reaccionar y puede haber algo de crecimiento pero si no hay una recuperación de la inversión no vamos a recuperar la capacidad productiva y de hecho el crecimiento potencial de la economía no a largo plazo a corto plazo va a verse afectado entonces el primer vínculo directo del TEMEC con el desarrollo en México no solo con el comercio con el desarrollo o viene por el lado de la inversión o no vendrá y eso tiene dos grandes bifurcaciones la primera es que en efecto recuperemos las corrientes de inversión extranjera directa productiva nueva inversión y que internamente en México el TEMEC realmente abra una perspectiva de estabilidad y confianza en la inversión es decir tendrá que ser un efecto estás casi proponiendo que hagamos un TEMEC interno antes de hacer el internacional ¿no es cierto? no está mal dicho no está mal dicho y de hecho estaba planteado embajador Berruga desde hace meses el acuerdo nacional para la inversión y ese acuerdo nacional para la inversión que se trabajó durante 2019 y que iba a anunciar ya proyectos una cartera de proyectos lo tenemos pendiente entonces creo que hay que desdoblar el TEMEC en un acuerdo interno creo que estaba muy bien dicho para que realmente se concreten esos flujos de inversión en efecto ya ayer ya hubo consecuencias directas y siendo muy optimistas y pensando que hay un nuevo panorama creo que hay que enfocarlo y enfocarlo hacia una perspectiva de crecimiento ese es el primer aspecto ahora de lo que estamos hablando es ver cómo esas inversiones son compatibles con un Green New Deal y es y entonces necesitamos que esas inversiones se dirijan hacia los sectores que pueden detonar procesos para la descarbonización en primer lugar es decir para las energías renovables no solamente para la oferta energética fósil de tal manera que las corrientes de inversión para la descarbonización para la economía circular para todas las demás áreas de la economía verde tengan digamos ya un enfoque directo hacia por un lado mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética pero también para la adaptación al cambio climático y a la gestión integral de riesgos y creo que se ve más lejos hoy que cuando discutimos esto en enero por todas las condiciones efectivamente por eso pensaba yo que el TEMEC podía ser una especie de detonador verdad toda vez que es un instrumento vinculatorio y que pues esperemos que sea un efecto de largo plazo y donde y claro pero el siguiente punto que iba a mencionar es ese un elemento detonador del TEMEC tendrá que darse por el lado de la regulación laboral ya se ha discutido mucho una de las novedades del nuevo tratado es justamente el conjunto de disposiciones vinculatorias que tiene y que pueden cambiar el entorno laboral mexicano yo espero que a través del mayor flujo de inversiones se contribuya a generar más empleos y que con la nueva regulación laboral ya que tenemos aprobada ya en México sean empleos de mayor calidad en condiciones laborales y en ingreso y esos dos aspectos inversiones descarbonización por un lado y condiciones laborales mejores por otra son vinculantes y por último embajador como lo has mencionado tenemos digamos hemos ratificado varias convenciones internacionales ocho de ellas están explícitamente contenidas en el nuevo tratado y creo que ahí hay muchas alianzas posibles con Estados Unidos y con Canadá para asegurar el cumplimiento conjunto de América del Norte en esos aspectos y eso remite a la cooperación no olvidemos la cooperación y por último no olvidemos que México necesita un multilateralismo activo para poder promover todas estas convenciones en el mundo y en eso si tenemos una disonancia con el gobierno de Estados Unidos ahora que bueno que se escondió el día de ayer pero que no se ha reflejado Estados Unidos se ha reflejado en el mundo multilateral efectivamente así es ahí estamos bueno Luis cómo está tu entusiasmómetro esta mañana después de lo que has escuchado anda anda abajo por decirlo abajo este pues me ha parecido una presentación verdaderamente extraordinaria de los tres muy buena coordinación del panel Enrique me quedo con algunas reflexiones y con la que quisiera hacer una pregunta o sea el Green New Deal es una nueva visión del desarrollo por lo que estoy entendiendo y eso abarca el desarrollo en todos sus ángulos y en todos sus ámbitos y esto quiere decir desarrollo sustentable mayor desarrollo utilización de energías limpias energías renovables inversión en infraestructuras siguiendo estos lineamientos uso de mejores tecnologías reducción de la brecha entre los ricos y los pobres entonces es mejores sistemas de salud entonces abarca creo que alguno de ustedes lo dijo creo que Juan Carlos Moreno citando Enrique Berruga realmente es una nueva visión del desarrollo ahora hablaba a NINFA Salinas de una crisis de liquidez como consecuencia del COVID que ya estamos enfrentando y que se va a poner peor en algún lugar algún día ley que algunos que promueven el New Deal hablan solamente en Estados Unidos de tener que invertir entre 53 y 90 trillones de dólares ¿qué significa eso? pues quién sabe porque dependerá de lo que esté contemplando ese programa pero entonces manifestando o reflexionando sobre este concepto o sea el Green Deal es una nueva visión de desarrollo que abarca todo y luego tenemos una crisis de liquidez entonces ¿por dónde empezamos? y la segunda pregunta que está vinculada con eso San Antonio o San Antoine de Saint-Exupéry francés decía un objetivo sin plan es solamente un deseo y entonces mi pregunta es tenemos un poder de liquidez en México y a nivel mundial lo vamos a enfrentar y quedándonos solamente en la visión nacional la pregunta es si hoy pudiéramos interpretar o si hoy existe o podemos derivar de algún lado la existencia de un plan que nos llevara a un inicio en dirección a a un Green New Deal pues ahí está la pregunta amplia no sé quién quiera empezar ¿quieres Juan Carlos por favor? si quieres empiezo y luego le paso a Enrique Yaninfa aprovechando que compartimos pasiones literarias también el mismo autor decía que lo esencial es invisible a los ojos entonces si agarramos el tema de esta falta de liquidez o las quiebras y qué es lo que puede hacer un gobierno cuando estamos hablando ahorita de qué le preocupa mucho a Andrés Manuel o a muchos gobiernos es la deuda o sea tener un problema de deuda entonces Andrés Manuel nuestro presidente dice que no se va a endeudar porque se lo prometió y por miles de adjetivos pero eso es lo que dice y vuelvo a lo esencial es invisible a los ojos nos vamos a las cifras y atrás de que bueno la deuda él dice que no crece pues si vemos lo que él dice el coeficiente de deuda PIB Luis Gerardo como tú bien sabes eso es lo que importa que alguien dé un millón de pesos es mucho o nada quién sabe depende quién es ese alguien hay gente para que un millón de pesos ni siquiera lo sentiría hay gente para que un millón de pesos quiere decir que su familia entera se va por tres generaciones a la miseria el coeficiente de deuda PIB que está en la preocupación de la política pública está subiendo como loco porque el PIB está cayendo como loco en ese sentido que hay que hacer pues hay que hacer una política para evitar que el PIB siga cayendo como está cayendo punto número uno luego una discusión que mencionó mi querido embajador mi amigo al principio son estas nuevas visiones de que no hay que crecer ¿no? el consumismo etcétera si uno vive en Luxemburgo bueno pues yo estoy de acuerdo en que me quedo con mi ingreso per cápita normal soy medianito y no crezcamos Luis Gerardo y yo ya vamos a vivir yo creo que muy bien con el ingreso medio de Luxemburgo no crezcamos pero el ingreso medio de este país y como está distribuido si no crece el PIB no crece el empleo de por sí a veces crece el PIB y no crece el empleo si no crece el empleo no crecen los salarios y la gente no come entonces no hay manera de no crecer y no hay manera de estarnos preocupando por cosas como que que si la deuda vamos a hacer ahorita hay que hacer todo lo posible hacer todo lo posible para ya no digas cómo hacer el rebote cómo dejar de ser la calle en este sentido lo del nuevo acuerdo el Green New Deal es que ahorita lo que estamos viendo es que como decía Nympha si no es sustentable no vamos a estar como a veces te dicen hoy es que se va a acabar el planeta pues les tenemos malas noticias el planeta va a seguir pero como es el libro la vida sin mí ¿cómo se va a ver la vida sin mí? el planeta ahí va a estar los que no vamos a estar somos nosotros punto número uno el medio ambiente nos reventó en la cara esa falla de mercado o hacemos algo no vamos a estar nadie y la segunda es la inclusión porque la parte de Green es muy importante pero la parte de Deal también es por la inclusión México es México desigual tan desigual como el que tenemos no hay motor de crecimiento siempre hablamos Enrique Provencio y tu servidor y varios colegas en la UNAM que las economías son como las lanchas tienes el motor externo que es la vela y el motor interno que son los remeros la vela está apagada y va a estar mucho tiempo porque el comercio internacional no va a crecer fuerte en mucho tiempo y el comercio y el motor interno son los remeros somos los mexicanos 80% de los mexicanos viven en condiciones de vulnerabilidad no puede ser que estos sean los remeros 50% en pobreza y si agarramos la ETOE la encuesta telefónica de ocupación y empleo tenemos 20 millones de gente que están desocupadas pero disponibles es decir ya ni salen a buscar trabajo porque no lo van a encontrar entonces eso es lo que tendríamos que atacar Luis Gerardo y creo que hay mucho por hacer y las propuestas que bueno algunos de nosotros hemos hecho Enrique acaba de editar un libro con Rolando Cordera y sea él te los puede explicar mucho mejor que yo pero hay mucho por hacer pero para empezar hay que querer cambiar ¿no? como dice aquí la ninfa el entusiasmómetro ahí adentro pues hay de todo pero cuando hay de todo pienso yo siempre en la paella la paella es un gran platillo pero cocinar en la paella tiene su encanto ¿no? porque si no como chicloso ¿sabes? entonces ¿cómo le hacemos para que los congresistas tengan el espíritu de ninfa ese entusiasmo con lo verde y también con lo sustentable porque la inversión incluyente perdón sustentable e incluyente si no es incluyente no va a haber desarrollo si no es sustentable tampoco va a haber desarrollo cuando se nos muere nuestro presidente de la comisión de valores con todo el dinero del planeta una gran persona cuando la salud del más rico depende del más pobre tenemos nosotros que estar muy conscientes que nuestro presupuesto post-covid tiene que reflejar eso que cuando digas a la gente lávate las manos tres veces veinte veces al día te diga ¿y con qué agua Margarito? no este es otro otro México que tenemos que estar reconstruyendo y ahí hay unas propuestas que me imagino que Enrique Provencio podrá resumir no sé en cuánto tiempo pero bueno paso la pelota la complejidad del tema es enorme y si sería yo creo que un trabajo especial no para hoy pero y estoy un poco ya refraseando algunas de las preguntas que hay tenemos tantas preguntas que pido una disculpa de antemano voy a tratar de aglutinar el sentido principal de la mayoría de ellas me parece que deberíamos de buscar algún tipo de secuencia ¿no es cierto? es decir ¿por dónde empezamos a construir este Green New Deal? creo que estamos de acuerdo y obviamente en esta mesa más en que es algo imprescindible y que es una cuestión incluso de supervivencia de la especie ¿no? como lo estamos viendo pero ¿qué tipo de secuencia podríamos llevar? y con eso quiero que respondamos a varias preguntas que hay ¿cuáles son los componentes los objetivos? hay varios en qué provincia qué pasos habría que dar y en qué dirección y cuándo les repito no vamos a tener media hora ni de chiste vamos a poder lograr esto pero una una pincelada de parte de cada uno de ustedes sobre cuál sería esa secuencia ¿por dónde empezamos? para que genere además de la parte ambiental que estamos hablando una sustentabilidad real que tiene que ver con el empleo que tiene que ver con la desigualdad que tiene que ver con la paz social hay una serie de temas ligados a esto y por eso sí sería importante ver más o menos qué pasos debiéramos dar ¿quién quiere entrarle a este toro así de entrada? ¿por qué no empiezas el pique? si gustas una parte tomo un cuerno del toro solamente varios asuntos pero me quedo con este último punto que dices ¿cuál sería la ruta? y conecta con el tema que planteó Luis Gerardo hay que hacer algo un plan llevarlo esto más más hacia adelante a una agenda de acuerdo yo he dicho de hecho lo planteé en el foro que ustedes convocaron en enero que había que convertir esto en algo que parece un oxymoron una visión funcional a veces parece que lo funcional se opone con la visión bueno hay que conseguirlo y hacer una visión funcional de largo alcance supone algo que uno de los de los participantes Pablo Gabriel Santillán está poniendo en el chat que dice eso tiene que ver con la gobernanza de acuerdo pero ahí hay un primer paso necesitamos acordar hacer el hacer el 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 y también el pacto de que requerimos esa visión esa necesidad de transformación y eso ponerlo en una en una visión nacional el plan nacional de desarrollo que ahora está vigente en México no lo tiene lo digo directamente y necesitamos hacerlo explícito segundo también necesitamos que para lograr una transformación de este alcance fortalezcamos la capacidad institucional las instituciones no solamente las de medio ambiente sino la capacidad incluyendo la inversión pública esto requiere invertir en sustentabilidad requiere invertir en la parte de desarrollo y en la parte verde y y esto es muy difícil realizarlo en condiciones de austeridad extrema permanente necesita inversión y necesita gasto tercero necesita conocimiento necesita innovación necesita ciencia y tecnología favorecer una ciencia y un esfuerzo innovador en las áreas críticas de innovación tecnológica de adaptación y aprendizaje tecnológico y cuarto aspecto que yo señalaría para esa ruta embajador verruga necesitamos esto es incumbencia no solamente del gobierno federal no solamente de las autoridades centrales esto debe ser incumbencia de las autoridades estatales y municipales el país este es un país muy complejo que tiene muchas realidades simultáneas y que necesita trabajar en un esquema descentralizado en un esquema de operación territorial donde están los actores que están determinando los protagonistas de este desarrollo esos cuatro aspectos hay que ponerlos en efecto en una ruta y en el contexto de disrupción en el que nos está dejando esta pandemia que repito es una oportunidad para un nuevo acuerdo verde gracias muchísimas gracias Ninfa ¿cuál sería tu forma de resolver rompecabezas? ¿por dónde empezarías? ¿por las esquinas? ¿por el centro de la pintura? pues mira yo empezaría por el todo y creo que tiene que ver con algo que ya había mencionado y es el reconocimiento de que somos siete mil millones de personas en este planeta que tienen necesidades humanas crecientes y que deben de ser satisfechas y entonces en esa idea me centraría o sea nosotros no podemos generar un acuerdo o un consenso que no tome en cuenta como como algunas no me acuerdo si lo dijo Luis o lo dijiste tú estas personas que piensan que pues hay que retraerse cada vez más y que hay que estar en aislamiento y pues sí eso seguramente lo dice alguien que está muy cómodo pero la gente que no está cómoda y la gente que no tiene acceso a esta al conocimiento que no tiene acceso a una red que le permita el desarrollo y el crecimiento de su mente de su destino y la conducción de diferentes oportunidades pues difícilmente puede hablar de estar muy a gusto viviendo en la Sierra Chapaneca pensando en que pues no pasa nada o sea ya vivimos digamos frugalmente yo creo que entonces en ese reconocimiento necesitamos construir una una distinta concepción de cómo se impulsa el desarrollo de capacidades o sea ahorita estaba hablando Enrique precisamente de capacidades institucionales pero yo creo que son capacidades en todo sentido capacidades en la sociedad capacidades en el modelo educativo capacidades digamos en la movilidad porque lo que estamos viendo es que existe poca movilidad en nuestro país la verdad es que la gente va a estudiar se sigue quedando a vivir en la misma casa bajo el mismo techo bajo las mismas condiciones incluso siendo educada entonces yo creo que hay que hablar de cómo generamos este desarrollo impulso al desarrollo de capacidades a la difusión del conocimiento a la inversión en aquellas digamos empresas y aquellas acciones que nos generan realmente impacto y trascendencia y yo creo que esa es una discusión en la que sin duda debe estar pues toda la sociedad involucrada en todos los niveles y seamos capaces de consolidar precisamente esta economía circular y proyectos productivos sostenibles porque luego lo que veo es que como que diseñamos a gran escala y nos cuesta trabajo visualizar la sostenibilidad estamos siempre en el México que quiere las grandezas y no los pequeños pasos que nos permiten exactamente eso entonces quizá es algo abstracto pero creo que no realmente está tocando todos los sectores todos los sistemas que nos permiten realmente enfocarnos en un plan de mediano y corto plazo ¿tú cómo desarmas el motor del coche este que estamos hablando Juan Carlos? ay querido o lo real pues bueno soy ateo número uno aunque creo en una figura muy bonita del catolicismo que es el ángel de la guarda esa es una cosa que tendrían los católicos que exportar a todo mundo creo que hablando en serio no hay más salida que a través del congreso lo que dice ninfa este pues habrá un zoológico habrá un invernadero habrá lo que sea pero si no pasamos por el congreso no hay nada que hacer en ese sentido sorprende o de repente encuentra uno gente en el sector empresarial y gente fuera del sector empresarial que cree que ya no vive en una democracia y salen unos planteamientos de que se vayan que renuncie yo que sé cosas totalmente piradas hasta mi querido Salazar del consejo de la empresa dice por favor pongamos orden en la gancha porque esto es una democracia yo creo que tiene que pasar por el congreso figuras como dos temas que tocaría o dos ejemplos importantes uno es Morena Ramírez Cuellar su presidente tiene un documento que yo sugeriría que algún día discutamos es un documento muy serio de una agenda de desarrollo que tiene unas partes de veras que excelentes con política industrial o desarrollo productivo no acuerdo como se llamaba reforma fiscal eficiencia en la inversión pública la figura de un consejo fiscal se me hace indispensable en el caso mexicano no un consejo que dependa de la sociedad civil que quien sabe de quien la nombra pero un consejo fiscal que dependa del legislativo entiéndase del senado y de la Cámara de Diputados por ahí me iría yo querido Enrique pero lo otro es no tiene caso ahora inclusive el mismo secretario de Hacienda Arturo Herrera en su anterior documento de criterios generales de política económica él hablaba de la necesidad de una reforma fiscal de una reforma contracíclica o sea tenemos planteamientos muy serios pero yo que no entiendo yo como no llegan hasta el ejecutivo vivimos en una situación en la cual hay un liderazgo brutal apabullante es un gran político en ese sentido desafortunadamente los asesores que tienen materia económica pues él no les hace caso entonces tenemos no solo es apoyar a la gente que voy a la contradicción total Enrique nos enoja mucho ver que hay el cártel X que reparte despensas a los pobres en algún pueblo pues nos enojarará mucho porque habla de una falta de institucionalidad oficial brutal pero si hubiera un gobierno que esté repartiendo esa ayuda pues el cártel no lo estaría repartiendo entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y ver que este nivel brutal de la pobreza no es que andamos bien las cifras paralelas y yo creo que hay muchas experiencias en el mundo entero ahorita Enrique no somos el único país con una economía emergente con un sector informal brutal que está haciendo políticas de apoyo la CEPAL está recomendando un ingreso mínimo ciudadano temporal no tampoco es muchísimo pero en Estados Unidos la política fiscal de los 600 dólares al mes está funcionando hay mucho por hacer pero para empezar tiene uno que querer hacerlo y ahorita hay unas anteojeras espantosas de que todo ese tipo de apoyo es neoliberal y hay que proteger al que perdió el empleo y proteger que la empresa no cierre reconstruir una economía con empresas cerradas en quiebra es prácticamente imposible de la chiquita a la grande por ahí iría interrumpo porque estamos ya sobre el tiempo prácticamente quiero mencionar simplemente que quiero interpretar que con lo que nos han comentado Ninfa Juan Carlos y Enrique Provencio en estos últimos minutos respondo o les responden de alguna manera las preguntas de Alejandra Ascenses de Mariana Tejada de Shelley Bloomberg y de Sharon Alvarez hay una más que podría ser un final una pincelada nada más si me pueden dar si tienen alguna reacción pregunta Fabiola Sierra al programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales que se publicó ayer en el diario oficial tienen alguna programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales hay alguna reacción a eso por ahí una muy rápida embajador mi reacción es que para el presupuesto de 2021 la Semarnat y el gobierno federal cambie por completo su política para que se pueda financiar ese programa el presupuesto ambiental hoy es un 40% de lo que había hace 5 años y sigue bajando sin fortalecer y recuperar el presupuesto ambiental no va a ser posible llevar a cabo ese programa así que hay una buena tarea por delante minfa está sonriendo al respecto sé que a lo mejor tiene una opinión no sé si muy entusiasta pero sonreía contagiosamente a ver a ver que saltarle el brazo a ver qué pasó perdón es que saben que sí tengo muchas opiniones pero creo que se alarga y se alarga el tiempo y entonces ya nada más estoy haciendo aquí el caldo gordo y quizás tendríamos que hacer otro yo encantada de poder este volver a platicar de hecho sí vamos a tener que eso porque también sé que estamos sobre el tiempo este solo me quedé pensando en el animómetro como dijiste el animómetro que hay que construirlo hay que construirlo mira yo pienso que carácter es destino y entonces pues ese carácter es el que nos va a llevar precisamente a forjar el destino que queremos saber allá afuera así que todo tiene solución y bueno pues más brillante como todos los que están aquí pues a mí me estimula y me llena de pues de esperanza saber que contamos con mucha gente valiosa que puede construir este desarrollo hacia el futuro pues como todo mundo sabe lo que tratamos de hacer aquí en estos webinars de Aspen y en general en la actividad de Aspen es elevar el nivel del debate y posicionar temas que de alguna manera luego están un poco ocultos en la agenda nacional el día a día nos va comiendo con muchas cosas pero estos son los temas de gran trascendencia de gran calado y yo quiero agradecerles a Enrique Provencio muchas gracias Tocayo por estar con nosotros espero que sigamos colaborando con muchas cosas más claro que sí muchas gracias por la invitación a Juan Carlos Moreno que ha sido pues un baluarte en este tema y pues muchas gracias desde aquellos meses en noviembre hasta enero y ahora pues contamos contigo y realmente pues tu brillante me siento parte de tu casa así que para bien o para mal ya estoy ahí parte del inventario pues bienvenido y Ninfa pues que sea la primera de muchas muchísimas gracias por tu participación porque le pusiste además del entusiasmómetro mucha pimienta lo cual se agradece y este y bueno pues si es un tema que seguir desde luego discutiendo la semana que viene estamos tentados a hacer uno sobre el TEMEC nada más del TEMEC verdad que realmente significa hacia donde nos lleva que potencial abre como le sacamos más kilometraje los mexicanos te dejo la palabra Luis no sé si quieras hacer algún cierre muchas gracias de nuevo a todos muy amables y a todos los que nos observaron muchas gracias solamente agradecer a nuestros panelistas nuevamente gracias por su generosidad por compartir sus ideas con nosotros el panel va a estar en YouTube y espero que que mucha gente más tenga la posibilidad de escucharlo porque creo que se nos compartieron ideas muy importantes y gracias a los amigos de Aspen y al público por estar presentes nos vemos pronto gracias hasta luego nos vemos gracias de nuevo gracias a todos gracias un placer un placer un placer gracias a todos un placer un placer